¿Qué hay gente? Muy buenas y bienvenidos a este segmento que se llama Nestalkia. Yo soy Gabo y bueno, creo que se explica solito. Bueno, en este segmento la idea es que vamos a estar jugando juegos de NES, en cuenta el Nintendo, y la metodología, no sé si esa es la palabra, pero es el método que voy a usar, es de que tengo una hora para dar todos los intentos que pueda, para ver si llevo, bueno, si llevo al final del juego antes de una hora, por supuesto, hasta ahí quedó. Si en esa hora, digamos, tengo un intento, por ejemplo, que sobrepasa la hora, pues lo sigo hasta donde termine. Si logro terminar el juego, en ese intento, perfecto. Si me muero, hasta ahí va a quedar el gameplay. Así también tengo como cierto desafío. Bueno, esto es para también motivar a que ustedes me den juegos. El primer juego que me pongan ahí de NES, le voy a dar directamente en el siguiente video que saque de esto de Nestalkia. Y sí, entonces esto va a ser. Y bueno, para comenzar, creo que sería apropiado comenzar con uno de los primeros juegos, uno de los juegos más famosos de NES, que es Super Mario Bros. Antes voy a hacer leer una reseña de Mario Bros. Dice, Super Mario Bros. o Super Mario Bros. es un videojuego de plataformas diseñado por Shigeru Miyamoto, lanzado el 13 de septiembre de 1985 y producido por la compañía Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System. Ok, tiene más de 30 años este juego, está... wow, o sea, es una leyenda ya prácticamente. Bueno, no, no, ya tiene mucho tiempo, eso es a lo que me refiero. Pero sí, bueno, sin más dilación, vamos a ir a ver qué tal nos va con el primer juego. Y aquí tenemos entonces Super Mario Bros. Sí, entremos, vamos a ver qué tal. Va a ser algo largo el video, creo que no va a tener muchos cuts tampoco. El objetivo realmente es hacer, completar el juego. A ver si se puede, a ver si se puede completar el juego de una sola. Subirle un poco el volumen. Ahí está. Y bueno, este juego lo conocen casi todos, aquí hay una vida escondida que es un secreto que ya también casi todos se saben. Algo curioso con esos power-ups tal vez es de que si, digamos, tienes, sacas una flor, por ejemplo, como la que se cae ahí, pero me hubieran pegado y me hubieran quitado el hongo que tenía, la flor me cuenta como un hongo. Entonces, sí. Otra cosa curiosa con la estrella que me di cuenta, de hecho, hoy, en lo que estaba probando este juego, es de que si agarras, si sacas una flor y está la estrella afuera, te la quitan por alguna extraña razón. Se lograron los 5 mil, ahí está. Y el primer nivel fácil. Pero sí, me quitaron la estrella, no sé si será el ROM o realmente es así, de simple, ninguna bomba, lástima. También puse los controles acá, ahí se mira que estoy tirándolo. Para que se vea, pues, como estoy haciendo. Tengo unos botones de turbo que no voy a usar para dar prueba que están, oye, sí, y es así, o sea, pero... Siento que es un poco injusto sacarles la ventaja a estos juegos, ya que no existían en todo ese tipo de cosas. Vamos a pasar de largo aquí, y también todas las vidas que sean posibles de conseguir, las voy a intentar conseguir. Porque vale la pena, aunque sean estas fichas. También no voy a intentar no esquipear tanto las pantallas, digamos, en la parte de arriba o cosas así. Bueno, y también tampoco no voy a exagerar. Estaba ahorrando fichas, casi me iba a dar algo ahí. Qué una vida, esa sí la quiero. Uy, le pego un salto, no me recordaba eso. Bueno, vamos a intentar cacharla al otro lado. Digo que sí nos da tiempo. Digo que sí nos da tiempo. Estos saltos eran, en serio, tan difíciles antes. Uy, ahí está. Bueno, aquí es un pequeño salto el que damos, y arriba hay tuberías para pasarnos a otros mundos. Pero como dije al principio, no hay ningún skip y hay un zancudo, que es el problema principal tal vez que tengo acá. El zancudo que me está intentando picar en las piernas. Pero ahí está, segunda paleta de tranquilos. Pues sí, eso, ningún skip. Y vamos a la tercera. Después, bueno, este primer mundo es algo que no es tan jodido. Uy, 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 sí. Esto sí ya no me cuadra mucho. Vamos a ir a pasar un poco calmados acá. Porque el problema con este, Mario, es de que... Cuando agarras carreras sales disparado hasta el otro lado del mapa. Y cuando no agarras, en el aire no puedes agarrar. Entonces, te quedas a veces corto. Hay que intentar medir esos saltos. Ahí está. Y tampoco hay mucho frío en el aire. Y bueno, no es tan difícil la pantea. Ahí está. Pues no tan difícil hasta ahora. Ok, ya vamos al primer castillo. Estos juegos tienen, pues, esa nostalgia de... De los sonidos y de todo. Y realmente tienen un buen soundtrack para haber salido tan... Desde hace muchos años. Vamos a pasar. Yo, 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 yo sabía que eso no me iba a poder saltar. Ok, vaya que no había nada ahí. Y yo creo que se glitchó una barra de fuego ahí, por cierto. Vamos a pasarle... Sí, tal vez, no sé. Ok, no es un muy buen comienzo a morirse ahí. Pero vamos a continuar. ¡Ja! Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Uf, casi no llego. Ok, aunque sea un nuevo, tengo que llegar allá. Voy a irme con más cuidado esta vez. Ajá, todo bien aquí. Esta fue la que me troleó la vez pasada. Me imagino que los desarrollaron. Ahora lo pusieron así para... Es que pegar así o así. Bueno, ahí, hay un... Ok. Una coina ahí. Qué extraño. Vamos a pasarle encima, como lo había dicho. El primero es bastante fácil. Y después de eso empieza a ponerse un poquito más típico todo ese juego. Y sí, la clásica. Gracias, Mario. Pero la princesa está en otro castillo. Por supuesto. Como no. Ope, no quería pausar ahí. Bueno, bueno, bueno. Mundo 2. La primera pantalla. Aquí hay algo. Sí, ja. Ok, este juego me sé a varias cosas. Porque es que es imposible no saber si has jugado. Ya hace mucho y me estoy muriendo por cosas así. Uy, uy, uy. Ok. Espero no rebote. Vamos a darle chance. No, no. Ahí está. Wow, desapareció de una vez. Ahí está esa estrella. Vamos a... Yo creo que aquí había algo. Ajá. No, yo creo que aquí había algo. No, creo que no. No, yo creo que no. Bueno, vamos a pegar un salto. Llegamos allá y... Aterrizamos bien acá. Ay, ay, ay. Es que a veces no me gusta cómo pegan los saltos. Aquí es donde estaba eso. Es esta. O esta. O tal vez ninguna. Las dos. Tiene que ser una de estas dos la que tiene algo. Ahí está. Ok. Es una flor. Siempre sirve. Venga pa' acá. Uy, salió una bomba ahí abajo. Ajá. Uy, uy, uy. Qué feo ese saltito ahí. Pasamos rápido. Pasamos rápido. Pasamos rápido. Rápido. Uy. No. Rápido. Y ahí estamos. Ja, ja, ja. Easy peasy. Que no sé cuántas vías llevamos. Creo que perdimos una y agarramos una. Así que debería de ir igual. Cuatro. Está bien. Creo que desde el juego comienzas con tres. No ni siquiera me di cuenta. ¿Esto es del agua? No. Ah, bien. Es agua. Esta canción también es nostálgica. Muy nostálgica. Es increíble como este juego se volvió tan famoso como para lo que es ahora. Bueno, y estoy hablando de los nuevos juegos que sacan de morir. Eh. Tadam. Tadam. Y hay una cosa que te jala. Tiene algo de lógica. Y ahí hay en el aire. Y vas en el agua así puedes darte la vuelta un poco rápido. Si no, eso me hubiera pegado. Y ahí tuve que haber solo disparado. Vamos a pasar aquí arriba. Ajá. Si tiene algo de lógica que te jalen estas cosas. Porque mientras más profundo estás más fuerte. Bueno, mientras menos suelo tengas, mejor dicho. Más fuerte la fuerza de gravedad. Porque pues no hay nada que te mantenga cerca. Por eso es que las cosas que vuelan. Por ejemplo, los helicópteros y aviones y todo eso. Eh. No pasan encima de construcciones. Ay. No tengo que ser. Puedes sacar. Pero. Construcciones que son profundas. Así como, no sé, minerías o cosas así. Porque pues. Pueden tener problemas con la gravedad por eso. Pero sí. Pequeño random fact. En fin. Tiene algo de lógica, digo yo. Bueno. Vamos a la parte número 2. ¿2, verdad? No. 3. 3 del mundo. Este es algo troll. Porque pues pueden salir de cualquier lado. Pero si les damos un poco de tiempo. Creo que es suficiente para que no nos troleen. Ese pescado la vio. Pero no la pudo tener. Ok. Vienen unos saltitos. Después me recuerdo que son feos. Estos. No me agrada. Uy. Sabía yo que me iba a pegar ese pez que venía ahí. Demonios. Saltos así. Sí. Este. Bueno. Estoy hablando de skips. Tal vez sí voy a hacer. Si es demasiado lo que. Puede ser corrido. No. Este pez que está aquí. Me frego. Uy. Ya tengo 3 días. Ya tengo 3 días. Ok. Esto no se ve nada bien. Ajá. Ajá. Vamos a darle un cachito de paciencia a este pedazo mejor. Porque ya me di cuenta que los peces están pero ansiosos por destruirme. Y ya está. Eso era lo último que falta. Demonios. Tuve que haber subido. No sé si en Mario te dan vidas por la cantidad de score que tienes. Yo creo que no. Hasta un deceno. Ah. Me están tirando bombas. Así como que vamos. Vamos. Y sí. En efecto tengo que poner las pilas porque me estoy fregando demasiado. Ya solo tengo 3 vidas. Uy. Qué rápido salió esa flama. No me la esperaba. Sí. Creo que es algo random. Vamos a ver. Si sale nomás cae. No. Es bastante random. Qué troleada. Me pegó. La verdad. La verdad. Ok. Ahí había una gran barra de fuego creo yo. Pero como no está. No. No importa. Que no esté está excelente. Vamos a pasar abajo. No hay barra. No hay barra. Uy. Qué suerte. Vamos a ver. No. No hay barras acá abajo. Creo que el juego tiene un subcierto bug. Ok. Vamos a pegar saltos aquí. Cuidadosos. Porque ya no tengo vidas para estar gastando. Aunque me peguen. Pero no quiero quedarme. Vamos a agarrar fichas. Siempre son útiles. Ok. Vamos a tirar tu fuego. Sabía que iban a pegar eso ahí. Rayos. Jugámonos. Mejor solo un salto de una vez. Intenté caer a la plataforma. Ya solo me queda una vida. Ok. Vamos a cuidar bastante bien esa vida. No puede ser. Que ya solo una vida me quede acá. Vamos a dejar que pase esto. Vamos a darle chance. Ahí está esto. Ajá. Saltemos acá. Sus saltos. A veces no me gustan. Mucho mejor así. Ok. Démosle chance a estas flamas que tira. Salto por una. Salto por una. Porque ya solo tengo una vida. Así que. Creo que vale la pena cuidarla. Y vamos a abrir un espacio aquí arriba. Y vamos a pasarle. ¿Por qué? Demonios. Demonios. Aléjate. Aléjate. Ok. Ok. Ahora sí. No puede ser que. Pasé de largo en esa cosa. No había visto que pasara eso. O sea. Se supone que tenía que caer en la plataforma que estaba ahí. Pero pasé de largo por alguna razón. Tal vez. Supongo que fue porque me pegó. Y bueno. Todos los días aprendes algo. Ok. Este mundo. Es un farm de días. Que dije como lo dije al principio. No voy a hacer. Lo que siento que también es pasarte un cacho de lanzas con el juego. Lo que sí voy a hacer es obtener todas las fichas que se puedan. Ahorita me son. Sí. Es mi salvación. Ajá. Va. Vamos a jugarla con cuidado. Con cuidado. Los últimos mundos son. Unas cosas más difíciles. Oye. Ok. Que hay una estrella. Esa sí me la sé. Aquí no se pueden hacer vías con la estrella. ¿Verdad? No. Casi no sale esa flor. Ahí está. Bueno. Este salto de aquí señoras. Les quiero practicarlo antes de. ¿Por qué? A veces el timing de esas cosas es bien extraño. Y algo que me doy cuenta es de que aquí regresarte. No vale mucho la pena. En otros platformers. Si intentas regresarte cuando vas en el aire. Te da chance. Aquí no mucho. Aquí mejor si pasas. Si pasas y pasas y te vas. Aquí no te digo que se pueden conseguir vías. Pero. Pero. Vamos a pasar de largo. Ok. La verdad es que está jodida la cosa. Solo tengo una vida si no esté mal. Pero bueno. Vamos a ver hasta dónde llega. Si me muero con esta vida. Creo que voy a volver a intentarlo. Porque ves. No. No vale la pena dejarlo a medias allí. Ram. Pam. Pam. Ok. Ok. Uy. Va. No. Salió todo de la peor manera que pudo haber salido. Ok. No sé por qué va para allá. Pero no me agrada que vaya para allá. Volteate. Ahí está. Mucho mejor. Bueno. Ahora todos estamos. Uy. Uy. Marchando en medio. Esto es una flor. No. Es solo un bloque que no me da nada. No sé por qué estaba pidiendo una flor. Si no tengo ni el hongo. Ok. Y ya está aquí. Por cierto en este juego no existían power of progresivos. O sea. Si no tenías hongas no tenías olor así de simple. Así que tenías que tener uno o dos. Que diga tenías que tener el hongo para no tener la flor. Ok. Mundo 3. ¿Qué era esta cosa? Era saltos casi no llego. Uy. Uy. Se me olvidó que. Mario salta de una manera bien extraña. Cuando no le presionas. Ye. O bueno. Si. Ya es el. B es el botón. Y tuve mi primer game mover. Ok. Voy a regresar a esta pantalla. Y me va a saltar todo esto. Pero. Dios. Que saltos más feos a veces. Ok. Tengo que tener cuidado que esto se acaba aquí. Y a veces la canción es bien troll porque se empieza a quitar y todavía no se ha acabado. Y con esto creo que llegamos a donde nos habíamos quedado. Ok. Estamos en el mundo 3. 3-2. Ahí está si vamos a 3-3. Y bien. Ok. Hemos podido regresar a este mundo. Fue en el que nos quedamos 4 días. No está mal. Solo hay que tener más cuidado ahora. Más cuidado. He tomado la molestia de... Hay. Ahí está. De pensar en mejor en una regla. Distinta. Ok. Porque pues. Para estar más claros. Me daré. Si no. Yo. Si no estoy mal. Está bien darse una hora. Tal vez para intentar hacer un juego de estos. Me refiero a cualquiera de NES. Porque los juegos NES no tienen puntos de guardado. Todavía no existe esa capacidad. Entonces solo era puro password o cosas así. Así que. Tampoco por lo menos no son exageradamente largos. Ahí está. Entonces. Pienso que estaría. Sería justo una hora. Para pues repetir. Repetir hasta terminarlo. O pues. Quedarnos hasta donde se pueda llegar. Porque hay juegos que son. Realmente. Injustamente difíciles. Entonces. En caso de esos. También. Tener una condición. Para pues. No estar. Completamente. A lo. A lo repetir. Repetir hasta que salga. Ok. Estos saltos los voy a cuidar. Quiero llegar con este pobre. Quiero llegar con este pobre. Así que vamos a cuidarlos. Vamos a ir. Lo más seguro posible. Este es el que no me gusta. Pero. Ahí está. Mejor. Estas flamas son troll. Son totalmente random. Como salen. Igual las que vienen ahí. Por ejemplo ahí. Puedo haber pasado. Pero por esa cosa no. Y esa flama. Pudo haber salido. Al mismo tiempo. Que yo salte. Entonces. Sí. Es cuestión de suerte. A veces. Me di cuenta. Ahorita. Justamente ahorita. De que. Por cierto. Vamos a aprovechar. Por favor. Y de una vez. Calcular. Cuántas balas. Requiere este tipo. ¿Cuatro? Si no estoy mal. Ok. Muy bien. Mundo 3. Conquistado. Vamos al mundo 4. A ver qué tal. Sí. Sí. La princesa está en otro castillo. Bueno. ¿Qué nos tiene este mundo esta vez? Ajá. Ah. Bueno. Este mundo sí me lo conozco. Es el clásico. Bueno. No es que no conozca a los otros. Simplemente no me recuerdo en qué orden están. Digo juego Mario. Pero realmente. O sea. Les soy sinceros. He terminado este juego muchas veces. Aquí no hay vida. Cuando no haces skip. Haciendo skip. Entonces creo que es justo. Dar la vuelta. Ahí. O intentar por lo menos. Deciendo todas las plantillas. Esos lápidos son. Un terrible problema. Este salto de acá. Este salto de acá. Y ya hemos llegado al final. Y todavía nos intentó. Ay. Bueno. Agarramos días. ¿Por qué no? Ah. Fichas. Eso. Y pegamos un brinco acá. 5.000. Ahí está. No sé por qué me enfoco tanto en el escorcio. Al final. Creo que no. Nos hace ninguna diferencia. Y ok. Vamos a lo siguiente. Mundo 4.2. ¿Qué es esto? Ah. Ya 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 recordé. Ok. Me recuerdo que normalmente. Si quieres hacer los skips de esto. Este salto se hace más fácil así. Pero este. Puedes simplemente. Pasarte del mundo 1. La pantalla 2. A la primera. De este mundo que fue. A la anterior. Y después aquí hay otro skip. En el que hay una planta. Y pues después subir todo. Eso. Pero. No voy a estar haciéndolo. En este rol. Vamos a pasarlo todo. Legit. Uy uy uy. Sal. 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 Ahí está. Pasemos. Esto. Uy uy uy. Esto no me gustó. Wow. No sé cómo le pegó a ninguna de los dos. Ya empezaron a aparecer esas cosas. Tampoco voy a pasar arriba. Siento que es. Quitarle un poquito el chiste a la pantalla. Y estos saltos están feísimos. Sí sentía que iba a rebotar ahí. Creo que mejor me voy a dejar caer acá. Porque eso me va a trolear. Va a pegar un salto ahí. Me voy a ir para abajo directamente. Y ya estamos. Este. Demonios. ¿Cuál es la siguiente pantalla? A este punto ya no recuerdo cuál es la siguiente. Porque normalmente cuando haces el skip. Pues te saltas de esta pantalla hasta la. Mundo. Hasta el mundo 8. Que después ya lo último. Entonces esta es. Ok. Hongos. Perdón si me alento un poco. Lenteo. Un poco en estas pantallas de hongos. Pero es que. No me gusta ir rápido en estas. Siento que una de esas. Me voy a pasar de largo. Porque no puedo ver las plataformas que vienen. Y son. De estar saltando y saltando. No es como los mundos donde tienes tierra. Y vamos a darle chance a esto. Y ahí está. Ajá. Vamos a subir con esto. Creo que ya es el final. Sí. En efecto. Ya es el final. Ok. Castillo ya del mundo 4. ¿Verdad? Sí. Pues la verdad que rápido. No lo sentí. Hasta este punto del juego ya no me recuerdo qué es lo que viene. Así que. Vamos a solo esperar que todo sea bien. Este castillo. Este castillo es de estar adivinando cómo es este. Bueno. No estar adivinando. Sino que es un patrón. Pero no recuerdo cuál es el patrón. Creo que lo hice bien ahí. Ajá. Vamos a pasar arriba otra vez. Si está bien. No. Yo creo que esas. No quiero pasar en medio. Ah. Ok. Solo es uno. Vamos a pasar acá abajo. Primero darle hasta arriba. Entonces. Tengamos eso en mente. Arriba. Creo que es abajo. Ok. Arriba. Abajo. Oh. Y ya estuvo. Ay. Qué tontería. Esa flama. En serio. Ok. No quería perder mi power up ahí. Pero llegar hasta buser con un power up es prácticamente haber ganado. Lo cual es muy bueno. Y ya. Entonces era arriba. Abajo. Y ya. Yo me recordaba que era más larga la pantalla. Pero no me voy a quejar. Vamos a ver qué nos sale. Esta. Porque por lo menos cuando hay tierra. Sé que no me van a poner agujeros directamente en mi cara. Así que. Todo bien. Uy uy. Ajá. Sabía que había algo ahí. Vamos a dejar que caiga. Vamos a dejar que avance vivo. Uy. Ok. Ya empiezan a salir los bullet bills. Tiene que haber algo aquí. No puede. No haber nada. No hay nada. Absolutamente nada. Vamos a pedir un salto. Pero. Vamos a esperar que la planta se oculte. Y eso es ahorita. Estos bullet bills también son unos troll. Porque disparan. Yo siento que en este. En el primer juego de Mario. Es bastante random. La forma en la que disparan las balas. La forma en la que salen. Este. Las flamas de la lava. Las plantas si tienen por lo menos un timing. Pero del resto no lo entiendo. Por ejemplo eso. Siento que me puedo disparar. Cabal ahorita que salte. Se los dije. Y. Ay. Hay que estar usando estas cosas. Vamos a hacerlo solo. De una vez. Sin preguntarnos tanto. Sin dudar. Sin dudar. Ajá. Sabía yo. Uy. Vi algo que saltó ahí. Es estas. Es un Hammer Bros. Vamos a intentar entrarle. Preferiría que se adelante. Desde arriba me estáis napeando muy bien. No quiero perder este Power Off. La verdad. Bueno Hammer Bros. Vamos a jugar pues. Parampan. 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 Uy. Vamos a pasarle. Vamos a pasarle. Te estoy stalkeando. Sé que no me avanza más. Ay. Tuvo que haber sido el momento. Me estoy tardando demasiado. con este hammer bros y escribí esa de pura suerte ah estuvo tan cerca eso uy casi me muero ahí bueno es que quiero tener demonios con estos cambios por lo menos a este le puedo pasar encima vamos a desespawnearlo ahí creo yo que está bien y a ver si hay algo aquí no hay nada ya me están sacando muchos hammer bros eso no me gusta hablando de los tipos estos bajan baja baja pero por favor no bajes hasta acá salta ok ahí está bien y ahí está bien tiene que dar algo aquí por favor no me van a gastar mi tiempo no hay algo vamos a avanzar porque si hay un hammer bros enfrente no lo quebramos con la estrella aprovechando y qué feo se saltó ok llegamos al final me hubieran dado esta estrella antes pues saben cuando están todos los tipos de esos consumar dios me tardé mucho más en esta parte por lo menos no perdí pero no saqué ningún power up necesito power ups y aquí ya no me van a estar tirando balas al azar eso es perjudicial no es bueno para mi salud tampoco porque me da unos mini infartos esta cosa es una réplica creo yo del mundo 13 ahí sentí que bajar a oye eso es de lo que estoy hablando y sabía que no había medido bien eso si es una réplica del 13 pero con plataformas mucho más pequeñas no casi cometo el error dos veces ajá vamos a darle tiempo y creo que creo que lo que debería hacer ahí es simplemente irme de largo saltar saltar yo creo que yo va del otro lado de un salto no sé si me dé tiempo de frenar eso sí y tengo que cuidar mis días vamos días vamos días no se me murió estoy tirando al alzar mis días ok 5 3 2 vidas hoy esa bala casi me mata y vamos a darle bastante bastante carrera eso ok creo que el momento es ahora no esa bala me fuego eso de lo que estoy hablando es random totalmente y este pedazo me está me estoy matando por eso no me puedo quedar aquí ok vamos a pasar rápido y eso estuvo terriblemente cerca pero por lo menos ya pasamos de ahí ajá si se puede vamos a hacer una vida no no hay nada más no sé cómo pero ya estoy en el castillo y no tengo nada bueno vamos a sostenerlos a la vida hasta ver a dónde llegamos con esto dios mío y ahora sí está esa cosa ahí no sé si valga la pena jugársela para agarrar el hongo pero que salga la cosa está vamos a intentarlo vamos a hacer actuar lo más rápido posible y eso te quita el salto y no valió la pena y se desapareció eso esta es una réplica del otro mundo solo que ahora es mucho más difícil porque tiene todas las dificultades que antes no tenía fui incluyendo esa barra que está abajo estoy una vida estoy una vida tengo que recordarme de eso así que no puedo jugármela tanto como hacer este tipo de cosas poder y es que es rando bueno los dedos de regreso aquí creo que está casi hecha la pantalla si está que me de aquí jajaja bien ok mucho mejor bueno regresamos al castillo aquí fue donde nos quedamos la vez pasada ya mi marca de tiempo lleva 57 minutos así que después de este intento ya no hay otro a donde me muera ahí quedó la cosa así que tengo que cuidar bien todas las cosas esa barra que está ahí se me había olvidado y creo que no no ahorita no es el momento tiene que salir justo justo ahorita ahorita está decente vamos a poner un salto completo aquí abajo da lo mismo que arriba creo si es casi lo mismo y pase muy rápido casi no llego ahí con cuidado con cuidado con cuidado que el power up te puede salvar no esa barra a esa barra me jodió ok vamos a darle chance de que tire sus balas tira tu bala tira demonios apareció en la pantalla que una vez me aparece en la pantalla se me va a pegar hasta acá así que bueno no ganó nada alejándome ese era el momento de pasar sí que será el momento de pasar hace para atrás hace para atrás no te acerques no te acerques justo ahora quería pasar entre eso bueno se me dificultó de nuevo este castillo tengo que agarrar este poder o sin este poder o esta cosa va a estar horrible así que tengo que hacerlo lo más rápido posible vamos 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 cuidémoslo cuidémoslo con el alma acá la última vez me pegó una barra de estas del otro lado así que tengo que estar consciente de esto y yo no solté el control creo que me trolleó pero yo en ningún momento se te puede pasar de acá arriba no me da cuenta de eso y ahí me la jugué horrible ok de nuevo a sufrirla mejor ya no agarro carrera cuando voy para acá porque bowser si aparece así apareció ok la vas a hacer difícil verdad me la vas a hacer difícil esa flama que está en medio la que no me da confianza porque puede hacer eso exacto puede salir dos veces seguidas y a veces puede tardarse una infinidad y todo lo que se le pega la gana aquí no puedo pasar aquí si intento pasar pues estoy perdido y el tiempo también se me está yendo ok vamos a intentar después de esto justo ahorita ahí está porque estoy sufriendo demasiado con estos castigos apenas el mundo 5 mundo 6 en tres días si no estoy mal vamos a ver qué tal sale esto ajá ya no te recuerdo mundo extraña estas plataformas salta por favor llega no quería que llegar al otro lado porque tenía una cosita esas compuas que estorbo sos la quito en serio que estorbo sos y que caer encima son expertos para ver esos tipos también demonios jajaja oye y se fue para el otro lado entonces es aleatorio hacia donde los tira y híjole aquí me va a matar a ver de haber un poder para acá estoy casi seguro tenía que ver no creo que lo habían puesto ahí solo para arreglar la vía por nada ok si oculta en esa nube bueno vamos pues la run sigue viva vamos a ver hasta donde llegamos ya a este punto ya solo de mantener las vidas hasta el fondo ya no tengo otro continuo por así decirlo creo que esa regla está bien para ser el capítulo piloto de esta serie digamos está bien eso entonces una hora todos los intentos que se puedan una hora y pues si no lo logro ahí quedó gracias gracias juego no sabes cuánto te agradezco eso voy a meditar después de esto no sé hacer yoga o algo así o solo meditar porque dios mío mi presión sanguínea se le está yendo al tope estoy molestando por cierto demonios y ese softlock es para subir aquí a ver qué interesante esto eso nos puede dejar bastante ahorita todas las días que salgan todas las días que salgan nos van a ayudar hay que plataformas no sé porque estaba esperando que saliera esa planta ahí y esa cosa me topaba ahí creo que si no fuera grande no podría hacer esto ah... casi ok bueno igual se me había dado una antes pero estaba bien no está nada mal así no sé por qué estaba esperando que saliera esa planta ahí Ok, jajaja, sigue viva la run, mundo 6-3, bueno, vamos, 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 vamos. Mundo 6-3, cuatro días, es cierto, hay una pantalla así, pero se me ha olvidado, no entiendo la razón de por qué esta pantalla sea así, tal vez se están simulando que es de nieve, aunque no tiene física de nieve, lo cual aprecio mucho porque si no sería un desastre. Híjole, no me tenía que bajar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a subirnos, ya sé que no me saca de la pantalla, así que un pequeño salto aquí, vamos a jugarla seguro, ese es un podero, pero no vale la pena arriesgarse. Ya le cortaron a todo esto, eso está horrible. Y están tirándome balas encima, así como que comenzaron ahorita. Como que sí, también está eso. Ajá, no, 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 no. Vamos ahora. Solo crucemos, solo crucemos, esto se va a caer, estoy seguro. Por dos coins no me voy a arriesgar. Muy bien. Ok. Jajan la atención, señores. 6-3, vamos al 6-4. Castillo del 6, a ver qué tal. Sinceramente si yo, el 8, me va a ser mucho mejor porque el 8 ya me lo conozco. Me lo conozco más que estos mundos, de hecho. Uy, uy, uy. Que no salga de ninguna flama ahorita. Gracias, vamos bien. Cuidamos a este podero con todo. Tal vez vamos a hacer un poco de tortugueo aquí. Esta, esta es la misma pantalla que la anterior, solo que hay unas flamas que ahora sí están. Ajá. Ese es el truco. Ok, te tengo, te tengo. Vamos a ir despacio porque puede que me salga una troleada ahí. Bowser. Eres mío, Bowser. Oh, wow, pero qué exageración de cosas tiene ahora. Ok, era un blooper al parecer. Eso es lo que me parece curioso también. O sea, Bowser antes se disfrazaba de sus... Subditos. Bueno, mejor dicho, sus súbditos se disfrazaban de Bowser. Y sí, bueno. Tenemos el 6-4. Vamos al mundo 7. Sigue milagrosamente bien esta ropa. Uy, no, 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 quieto. Bueno, para qué me agacho si aquí... Esa cosa estuvo a punto de pegarme, por cierto. Ah, no puedo, de todos modos. Oh, lo habrán, qué mentira. Son demasiadas cosas de estas. Uy, uy, uy. Oh, ok, dijimos que pase. Más Hammer Bros, ¿por qué no? Ok. Baja. Bueno, se bajó. Definitivamente bajó. Ah, sí, ahora es de mantener los Power Bros, porque contra los Hammer Bros no tengo nada que hacer si no tengo esto. Y si me ponen uno enfrente... Porque si me ponen esas plataformas, no está mal. Con esas plataformas todavía tengo chance de hacer algo. Pero si me lo ponen enfrente, en toda la cara, pues no tengo nada más que intentar, no sé, evadirlo de alguna manera. Este, baja, por favor. Me hacen caso, entonces, estos tipos me caen bien. Bueno, no, no realmente. Pero pues... Ah... ¿Qué, hay algo? No valió la pena descubrirlo, pero bueno, remuello. Espero sea el final de la pantalla. Espero sea el final de la pantalla. Creo que sí. O no. Tiene cara de... Rayos. Bueno, tenía cara de ser el final. Perdimos la flor, lo cual no me agrada mucho. Pero... Seguimos adelante. Bundo 7, 2. Tocuchu. Creo que lo había dicho antes, pero por si no... Por si lo recorté del video. Una idea que tengo es poner un cronómetro para medir el tiempo que llevo ahí. Creo que sería buena idea. Taram, tam, tam. Uf, 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 que feo. Ajá, esto no me gusta como se ve. Esto no me agrada, para nada. Vamos a dejar que pase. Uy, 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 no sé cómo me pegó. El control a veces deja de presionar abajo por alguna razón. Creo que a la siguiente voy a cambiar de control. Este control de Switch a veces me trollea y no me agrada eso. No sé cómo no he pasado sin que me peguen. El de la vez pasada me tuvo que haber pegado. Ok, aquí arriba. Aquí abajo no va a lograr nada. Vamos a darle la vuelta ahí. Tan, taram, taram. Taram, tan, 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 taram. Oh, de verdad que, o sea, esta pantalla está difícil. Ya, ya está difícil. Vamos a hacer que baje este. Y vamos a esperar que guau, está en modo random. Solo quiere trabarme y ya me di cuenta. Se están nadando para allá. Los peces no dejan de salir. Ok, no sé por qué va para allá. Pero si me das chance de salir, te lo voy a agradecer. No, esto está muy mal. Solo salgamos de acá. Casi, casi. Pero en ese final me trabé. Ya no tenía salida. Ok. Me agrada haber terminado esa pantalla sin haber perdido ninguna vida. Me parece, me parece. Mundo 7-3. ¿Es otra de los peces? Sí, hasta este punto creo que ya se está repitiendo todo. Solo que con más cosas hoy y tuve un gran lag. No sé qué pasó en mi computadora, pero tuve un lagazo. Uy, casi me pega eso. Pues, qué ofertón. Uy, este le dio vuelta a la tortuga. No sabía que podían hacer eso. Ya están usando todos los trucos que tienen. No me van a tomar con vida. Definitivamente no, pero... Pero me quedé sin palabras. Pero me quedé sin palabras ahí. Ok. Bueno, Castillo. Sí, Poguro. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí es cierto esta teoría de que se están repitiendo a varias pantallas. Entonces esto debería ser la misma que la del 3. Ah, no. Definitivamente es distinta. A ver, porque la del 3 era una cosa... Uy, que me recuerdo. Uy, sí, sí es eso. Ajá. Que se pasaba arriba primero. Arriba, supongo. Ajá. Tal vez abajo. Ah, ok. Ya no recuerdo esto. No quiero hacer timeout en esto. Vamos a pasar en medio arriba. Abajo en medio arriba. Sí. Abajo en medio arriba. Vamos a pasar abajo. Uy, uy, uy. El emulador se está trabando. Ahí está, ya. Menos mal no me agarró un salto. Ajá. Esto no recuerdo cómo diablos era. Creo que era arriba. Vamos a ver. No, para nada. Este saltito aquí me está poniendo... Terrible. Demonios, ¿cómo era esto? Tal vez aquí. Y después me dejo caer hasta abajo. No. Vamos a pasar arriba. Tal vez es arriba. Abajo. Bueno, voy a probar arriba abajo. Porque pues ya me caí. No creo que sea eso. Uy, uy, uy. Ok. Arriba. Vamos a pasar solo arriba. Quería hacerlo, por lo menos. ¿Arriba en medio arriba? Arriba en medio arriba. Ok. Bueno. Lo tomo. Lo tomo. Ay, tipo. Ay, tipo. Que nomás te vea me vas a tirar de todo, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo. Solo sale la palma. Y saltamos. A menos de que, por supuesto, me calcule el timing de eso. Por cierto, no hay ningún poder open en esta pantalla. Ya se está poniendo crueles con eso. Vamos a pasar sin hacer tanta cosa aquí. No me recuerdo cómo fue que pasé esto aquí. Primero. Ah, ok. No era así. Vamos a pasar arriba abajo. Quise hacer así. ¿Por qué el otro se queda arriba y medio arriba? Si no es arriba abajo, no, no es arriba abajo. No me recuerdo cómo diablos fue que lo pasé. Así que vamos a probar esta vez abajo y después hasta arriba. Abajo, en medio, arriba. Ok. De ahí es arriba, en medio. Ah, bueno. Me dije caer aquí. En medio, arriba. ¿Así? Tío, tío, tío. Vamos. Saltarle a lo ciego a este buzzer está del lado. Pero es que si empieza a tirar esos martíos. Eso, exactamente. Ya no tengo chance. El único chance que tengo es que el timing se vuelva perfecto. Para que deje de tirar esos martíos y justamente esté bajando. Pero las... Las probabilidades de que eso pase son totalmente random. Así que tengo que solo tomar la oportunidad que se me venga. Va. Vamos a intentarlo. Es que no veo el momento en el cual sea mejor. Y la plama de ahí no sale. Ok, vamos. No, tío. No sé cómo entrarle. Y se está acercando cada vez más. Vamos a ver por qué eres tan agresivo. Vamos a ver. Uff. Ja, ja. Demonios. Ah, ja, ja. Ahí está. Ok, mejor. Mejor pasarla abajo. Me di cuenta que en un momento tiró a dejar flamas. Me pareció extraño, pero ok. Sí, ahora la run sigue viva. Tres vidas, mundo ocho. Ok. Por lo menos este mundo... Sí lo conozco. Sí lo conozco porque es que cuando te esquipeas, este es el primero que te tiran. Aquí hay una vida. A menos que no te la den. Creo que si no esquipeas, no te la dan. Aquí en tubo. No sé si valga la pena meterse. Para conseguir coins, creo que sí. Pero para otras cosas, no tanto. No avanzas mucho. Vámonos. Sí, entonces si no haces skips, simplemente no te dan una vida ahí. Me di cuenta de eso porque también en el mundo 4 hay una vida escondida que no te dan si vas pasando el juego así de corrido. Ok. Cáiganse, por favor. No lo requiero ahí. Y aquí hay una estrella. Venga. Vamos a cruzar esto rápido. Lo que viene... Ah, este saltito. Esto no me gusta rusharlo. Porque me he caído innumerables veces. Y bien. Estos saltos que vienen aquí son para morirse. Así que agárrense de la silla. Este no tanto creía. Hasta por supuesto hacer eso que hice ahí. Quería agarrar velocidad. Simplemente no quiso agarrar velocidad. No, no puedo dejar morirme así. No cuando yo esté en el final. Vamos a agarrar todas las fichas posibles. Creo que no, es en la siguiente. Van a ser muy útiles. Tengo que agarrarlas. No, no, no. Ey, salta. Creo que sí, solo estoy presionando antes el botón de salto. Ok. Ok. Todo bien hasta ese momento. Ajá. Vamos a esperar que se regrese esto. O el otro se cayó de una vez. Uy. ¿Hasta dónde te vas a ir? Ah, quizás se desaparece. Sí, se desapareció. Ok, estrella. Hazme gancho aquí. Ok. Eso, tranquilo. Después vamos así. Ok. Buena estrella, la verdad. Ok. Creo que este salto lo va a pasar tranquilo. Sí. Este no hay por qué rochar tanto. Ahora este que viene es conocido por ser uno de los saltos de Mario. Donde toda la gente se va y se muere. No sé por qué. Yo lo siento que no es tan, tan, tan complicado. Lo que sí hay presión en esto es de que te ponen el tiempo así. Y te ponen a hacer saltos de esta manera. Ahí paniqueo feo ahí. Pero. Ya está. Sí, he vivido hasta Ron. Sí, he vivido hasta Ron. Tenemos creo que dos vidas. Algo así. Y la siguiente pantalla es una de las que más me cuestan en todo el juego. Así que espero que no vaya tan mal. Mejor ni lo toco. Porque estos tipos son vengativos. Nomás los tocas y se dan vuelta y se te tiran con todo. Así que. Rayos contigo. Este tipo hombre. Ok. Me tiro en medio. Qué feo su modo. Ahí está. Esta vida aquí la quiero. Por favor. Por favor. Quiero la vida. Ay, ay, ay. No me gustó hacer ese salto así. Ahí está. Ok. Esa vida la necesito. Más que cualquier cosa. Y creo que se me acaba de ir. No. Todavía me lo logré salvar. Ah, tipo, tipo, tipo. Que estás creyendo que haces. Démosle chance mejor a eso. Casi no llego a eso. Quiero recordar que hay un power up acá. No estoy seguro. Sí. Ok. Hay uno. Por favor. Lo necesito. Como no tiene ni idea. Y estas pantallas, por cierto, ya se vuelven mucho más extensas. Por lo menos para el tiempo que te dan. Ok. Este salto de aquí. No prefiero hacer así. No hay nada acá. Vamos. Calma, calma, calma. 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 Por un momento pensé que era el final, pero no. ¿Cómo van a ser tan fáciles el final, verdad? Rayos, rayos, rayos. Bueno, hagamos que valga la pena. Ok. Sigo, sigo con vida. Señores mundo 8-2. No vamos a ver hasta dónde llega esto. Esta pantalla es... No es tan difícil. El problema son los Hammer Bros. Creo que sería mejor solo pasar de la arco. Excepto que esa planta se nos ponga en frente, por supuesto. Uy, ahora bajó. Ahora bajaste. Ah, se pusieron. Se alinearon terriblemente ahí. Creo que deberían pasarle solo encima. Y ya estuvo. Aunque ahí hay un Power Up. Si no estoy mal. Que vale la pena agarrar. Así que vamos a agarrarlo. O tal vez no. Acá estás. Aquí sí voy a hacer un regreso. ¿Por qué? Cuando agarras un Power Up en Mario... Bueno, en este Mario. Te quita el salto que... Demonios. Ahí tenía que haber saltado. No sé por qué no agarró. Te quita el salto que ya tenías... La potencia del salto que ya llevas. Bajen, por favor. Bajen. Entonces... Digamos que tienes calculado llegar a cierta plataforma, ¿verdad? Por esa potencia que te quita el salto. Estos tipos. Puede que no llegues. Y no es bueno. Ah, ok. Van a estar jugando así. Va. Entonces vamos a intentar matarlos. No me queda otra. Ay, este tipo. Ay, ay, ay. Se me tiró de lleno con su... Cara horrible. Ok. Tres vidas. Bueno. Ahora sí voy a aprovechar bien el Power Up. Solo vamos a hacer esa estrategia, entonces. Vamos a hacer que bajen. Ajá. Ahí bajó. El otro no sé dónde está. Ese es el problema. No lo veo. Creo que está abajo. Esta planta me va a fregar el salto este. Ok. Solo pasamos de largo. Solo pasamos de largo. Va. Creo que... Todavía le puedo pegar. Ajá. Remodeló. ¿Y se dieron cuenta? O sea, no pude llegar a la plataforma que estaba ahí arriba. Porque el poro me quitó el salto. Que la fuerza está el que llevaba. Esta cosa no sé por qué Diablo no me está dejando saltar. Cometí el mismo error dos veces. Bueno. Pasamos de largo. Pasamos de largo. Mejor ni le... Oh, me dejaron en medio dos más, tíos. Ay, no. No, no vine tan lejos para esto. Va. Otra vez intento con estos tipos. Uy, qué feo estuvo eso. Ok. Va. Mantengamos el power-up esta vez. Sí. Así. Por pocos. Vamos a quitar esto de encima. Ya, ya todo me está volviendo paranoico ahorita. Estos tipos me gustaría poder... Yo creo que hay otro power-up. No estoy seguro. Pasemos de largo, pasemos de largo. Solo vamos a hacer eso. Esta tortuga es muy útil. No. Ok. Ok. No voy a cuestionar lo que acaba de pasar. Solo vamos, 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 vamos. No sé cómo está pasando eso, pero vamos. Ja. Lo que no sabía es de que incluí un room con hacks. Oye, oye. No es mentira. No sé cómo estaba pasando eso. Los kitbos son bien extraños. Ok. Deme un momento. Y ya está. 8-3, dos vidas, el castillo. Vamos a intentarlo. Me gusta saltar de aquí. Porque aunque lo saltes sin potencia, pues llega de todos modos. Así que es mejor a jugársela. Ahora no recuerdo el orden de estos tubos muy bien. Creo que tienes que pasar esto. Si no estoy mal, aquí te dejas caer. Esta plataforma es más pequeña. Ajá. ¿Y es el siguiente tubo? ¿Este? Si no estoy mal. Era el primero, ¿verdad? Sí, sí, era el primero. ¿Qué vamos a repetirlo? ¿O era este? No, era el primero. Va. No hay problema, no hay problema. Esta plataforma... O sea, esta parte aquí no es tan difícil. Ok. Y ese es el tubo. Aquí donde tienes que meterte. Sales aquí. Sales aquí y... Ajá. Ah, ok. Esta parte de acá... Es un poquito tricky por estas cosas. Pero... Se las puedes echar. Y ya. Se sube acá. Se sube acá y... Ay, Dios mío. Esto sí ya no me recuerdo. Creo que aquí es. Uy, creo que esa no era. Sí, esa no era. Ok. Entonces, después de eso, ya tenemos el camino. Uy, 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 uy. No me puedo morir. Miren, tengo un upgrade aquí. Que si lo pierdo va a ser una diferencia terrible. Así que no me puedo dejar morir. Por eso estoy cuidándolo bastante. Ok. Viene esto. La primera estrategia de la vez pasada. Saltarle. Uy, no me pregunte cómo pasó eso. Ok. Es este... Ah, no. Es después. Es después. Solo que pasen esos peces ahí. Saltito aquí. Y es este tubo. Tiene que ser este tubo. Ok. Vamos por el buen camino. El tiempo se me está yendo, por cierto. Solo vamos a pasar. No me recuerdo que habían bloopers aquí. Quizás agarré otro room. Siento que agarré otro room, de hecho. Esto no era así de difícil. Taram. Tam. Tam. Taram. 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 Ay. El control. Ahí está. El control a veces... Sí, eso me estaba pasando. A veces deja de agacharse solito. Vamos a... Ok. Lo siento, pero no tengo su tiempo. Pero qué fea se puso la canción. Este hammer, bro, es un dolor de cabeza. Ah. Demonios. Ok. Este room no sé si está modificado. Tal vez es otro room, pero... O simplemente tal vez cuando haces todas las fronteras así te aparecen bloopers ahí. Yo no recuerdo que aparecían bloopers. Pero bueno, vamos a intentar lograrlo así. De todos modos. Ni tampoco recortar que fuera recortada esa cosa ahí. La tensión, muchachos. La tensión con este tipo. Bueno, por lo menos ya sabemos el camino. Es más tiempo. Es más tiempo. Ajá. No, comentamos el error de la vez pasada. Porque no sé cómo pasó eso. Sí, se está buggeando bien feo. No sé cómo pasó en 3 de tú. En 3 de tú, digo, en 3 de bloque. ¿Qué pasa en los peces? Dale tal. Solo dales chance. Que hagan lo que quieran ahí. Y este es el tú. Ok. Esta parte de aquí está horrible. No recuerdo que estuviera tan jalada. Solo vamos, solo vamos, solo vamos, 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 vamos. Dejémoslos atrás. Dejémoslos atrás. Si no los dejo atrás, estos tipos me van a alcanzar y ya estuvo. La última vez no lo hice así porque tenía el power up que estaba jugando. Y a este hammer bro lo vamos a saltar de un solo a menos de que nos mida. Qué hijo de la tostada. Ay, ay, ay. Bueno, nos quedamos pero como unos 10 metros del final. Bueno, estuvo bastante, bastante cerca. Pero, ok, está bien, lo tomo. Si quieren debes dejarme sugerencias de juegos. Voy a atarle a ver si celebramos el alguno. Pueden hacerlo en los comentarios. Es más, los motiva bastante a hacer eso. O al primero que ponga ahí, a César que voy, directamente. Pero bueno, entonces hasta aquí quedó el gameplay del día de hoy. Si les gustó pueden suscribirse. Ya saben, subo videos de lunes a viernes. Estoy pensando en subir sábado, tal vez. Vamos a ver, eso es tan veremos. Como siempre les digo, gracias por haberme acompañado hasta este punto final del gameplay. Y que tengamos un espectacular día. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.